Señor Amor Cuando tú vayas ¿Por dónde yo voy? Hazme un favor Toca mi puerta Que esperando estoy Señor Amor Cuando era niño Yo ya pensaba en ti Alguien me habló Que tú guardabas Algo para mí Señor Amor Cuando penetres ¿Dónde morro yo? Más a encontrar Un horizonte Que esperando está Señor Amor Ya platique con ese ruiseñor Que cada quien Abriga en su interior Llegó un momento En que me convenció Que a mí vendrás Que llegarás Señor Amor Señor Amor Señor Amor Señor Amor Cuando penetres ¿Dónde morro yo? Más a encontrar Un horizonte Un horizonte Un horizonte Que esperando está Señor Amor Señor Amor Señor Amor Ya platique con ese ruiseñor Que cada quien Abriga en su interior Abriga en su interior Llegó el momento En que me convenció Señor Amor Señor Amor Señor Amor Señor Amor Señor Amor ¿Dónde morro ya? Señor Amor Gracias por ver el video